Max dice, quiero aplicar por discapacidad para que el gobierno me ayude, no trabajo. O sea, quiere pedir algún beneficio del gobierno, asumo. ¿Será eso un impedimento para poder traer a mis padres con residencia? Bueno, Max, asumo que es usted ciudadano si quiere pedir a sus padres, porque un residente no puede pedir a papá o a mamá, pero un ciudadano sí. Entonces, si usted es ciudadano de Estados Unidos, tranquilo, usted puede pedir la ayuda que necesite para sobrepasar esta crisis de la pandemia o pérdida de trabajo, entonces tranquilo. Ahora, cuando vaya a pedir a sus papás, le van a pedir no pruebas de qué ha solicitado usted en el pasado o si ha pedido ayuda o no, le van a pedir sus impuestos del último año y le van a pedir una carta de sostenimiento por cada padre, o sea, una para su papá y una para su mamá, y quieren ver que usted gane lo suficiente para mantenerlo, si no, no les van a dar la residencia a sus papás, aunque usted sea ciudadano. Entonces, si usted por lo de la pandemia perdió su trabajo o no ha trabajado o también por la misma pandemia cerraron el negocio también, entonces, si pide algún tipo de ayuda, pues cuando vaya a querer admirar a sus padres, depende de cuándo sea, le van a pedir sus impuestos y van a ver cero ingresos y eso les va a afectar a ellos, pero hay una solución, se llama co-affidavit of support, quiere decir que alguien más, a lo mejor algún hermano suyo, Max, algún familiar de su mamá o su papá, que sea residente o ciudadano y gane bien, les da la carta de sostenimiento y aunque usted no gane o no trabaje, igual los puede emigrar.